El Daesh llevó a cabo los dos ataques contra dos jóvenes de los que uno murió en la ciudad alemana de Hamburgo el pasado día 16 de este mes. Lo ha asegurado la agencia MAC, la plataforma de propaganda del grupo yihadista, que ha añadido que la agresión responde al objetivo de atacar a ciudadanos de países que conforman la coalición contra el Daesh, entre los que está Alemania. Las informaciones han sido confirmadas por el diario The Aspiegel y la agencia de noticias DPA. Un joven de 16 años falleció, mientras que su acompañante, una chica de 15 años, fue arrojada al río Alster, aunque salió inesa.